Un temita por ahí para dedicar, se llama, se llama Mi Tesoro, dice Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro